A partir del día de mañana van a comenzar las entrevistas a todas aquellas personas que se han inscrito en este registro único para la inserción laboral de las personas en situación de discapacidad en nuestra universidad. Lo que les pedimos es que estén atentos, que van a recibir el correo electrónico, según ellos lo hayan colocado, o bien en aquellos que no llegamos con el correo electrónico se hará de manera telefónica y van a ir cumplimentando con esta entrevista personal, como te decía recién, a lo largo de todo este tiempo que pretendemos terminar aproximadamente a medio de marzo. ¿Aproximadamente cuántas personas se han inscrito? 190 personas son las inscriptas, esperemos poder entrevistarlas a todas. Bueno, hemos hecho un largo trabajo en lo que ellos han presentado como currículum vital, sus experiencias laborales y por supuesto su formación educativa también, así que esta entrevista cumplimenta la inscripción a este registro y lo que quiero dejar claro es que es precisamente eso, un registro donde las personas van a estar después colocadas en un orden de mérito para futuras vacantes laborales que se puedan llegar a desarrollar acá en nuestra universidad. Hay muchas expectativas, mucho trabajo que se llevó adelante para lograr a implementar este cupo. Sí, la verdad que la expectativa sí, hay bastante ansiedad por parte de las personas también, de hecho nos damos cuenta por los correos que están preguntando por el tema de la entrevista y demás y bueno, cabe aclarar esto, que esto es un registro que va a quedar por tres años y bueno, entonces a partir de que se vayan realizando o dando las oportunidades con vacantes laborales, bueno, se van a ir insertando en la mayor posibilidad de la institución y esperemos llevarlo adelante de la mejor manera para que las expectativas de las personas que vengan a entrevistarse se vayan con una situación clara de cómo va a ser el proceso, que muchos confunden de que a partir de que sean entrevistas van a entrar a trabajar y no es así, es un registro donde van a quedar especialmente de valga redundancia registradas para que en el futuro cuando se crean las vacantes en lo que es el claustro no docente, en la categoría 7, puedan llegar a estar ingresando según los órdenes de mérito.